Usted pendiga, ese es el enmascarado X, una vez más para otra superviu. Vamos a comenzar como siempre con el versículo de hoy. En Proverbios 13, 7 dice, ahí les va. Hay quienes pretenden, hay quien pretende ser rico y no tiene nada. Hay quien pretende ser pobre y todo lo tiene. Amén, amén y amén. Comenzamos. Ok guys, en esta ocasión vamos a hacer el review de esta preciosura que es del show de He-Man, The Masters of the Universe. La montaña serpiente supuestamente aquí, a ver. Y vamos a hacer el review de Skeletor y He-Man. Comenzamos. Ok guys, que viene He-Man. Está muy bonito. Y su espada tiene sus articulaciones. Pueden ver, muy pocas, muy leves, como 4 o 5 articulaciones. Aquí está, muy bonito. Ok guys, y aquí tenemos a Skeletor. También es súper bonito. También es súper bonito con su báculo. Ok. Y sus articulaciones, que son como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como 7 articulaciones. Pero ahí está, está súper bonito. Ok guys, y aquí tenemos la montaña de serpientes. Supuestamente, la verdad, está bien bonita. Sí me agrada, me encantó, de verdad. Esto es como para que pongas aquí a He-Man y acá en la silla a Skeletor. Y lo pueda como tipo agarrar. Esto se mueve para los lados, para atrás. De verdad, está súper bonito. A ver, vamos a pararlos ahí. Ok guys, y así es como se ve. Ya en display. De verdad que se ve muy bonito. Esta parte aquí, esto es como unas pinzas que tiene aquí para abrazar al Skeletor. Como que no lo agarra muy bien. Pero igual, está súper bonito. Como ven. Ok. Ok guys, se despide el enmascarado X. Y recuerden, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo esto se te dará como una añadidura. Amén, amén y amén. Último vistazo. De la montaña serpiente. Wow. De verdad, está súper fantástica. Vayan a buscarla porque ahorita cuesta como nueve dólares en Walmart. Está súper, súper bonita. Me encantó.